¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te abriré! ¡Mira esto! ¡Te voy a des... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La hora de practicar ha terminado! ¡Es hora de luchar! ¡Todos los que me desafíen enfrentarán mi furia! ¡La muerte viene por ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y's downhill en buscar refugio! ¡P ¡No! ¡Te pondré en tu lugar! ¡Vamos! ¡Puedo seguir todo el día! ¡Toma esto! ¡Es hora de sangrar! ¡Es hora de la comida! ¡Aquí tienes un palco de dolor! ¡Aquí tienes un palco de dolor! ¡Toma esto! ¡Súquete, Torpe! ¡Mira esto! ¡Estás acabado! ¡Tú te lo buscaste! ¡Tú te lo buscaste! ¡No, Eduardo! ¡No los salones! ¡No los salones! ¡No los salones! ¡Veamos si puede superarme! ¿Quién sigue en este desfile de la masacre? ¡Karagor! ¡Al fin! ¡Sombra para mí! ¡Sombra para mí! ¡Soy el mejor! ¡Ay, pedazos! ¡Al fin! ¡Está... ¡Al fin! ¡Muere, Glob! ¡Fuera de ti, Karagor! ¡Tu corazón será mío! ¡No pueden toparme! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Fuera de posición! ¡Fuera de posición! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ya, dejemos! ¡Te destrozaré! ¡Ajá! ¡Fuera de posición! ¡No me mirarán! ¡No me mirarán! ¡No me mirarán! ¡Ah! ¡Al fin! ¿Cuánto tiempo me llevará dejarte paralizado a golpes? Siempre tuve esa duda. ¡Ensérvame! ¡Muerte, humano inmundo! ¡Muerte, humano inmundo! ¡Dolza de carne! ¡Me derribaste! ¡Pero aún así regresé! ¡Mi veneno regresa por ti! ¡Y se esparcirá por cada fibra de tu ser! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 ¡No se de las piernas! ¡No puede, a traje! ¡No puede, a traje! ¡Lo hay! ¡Está empurrecido! Ah, bien, respira profundo en el hogar venenoso. ¡Tienes mal! ¡Ah! Pensé que habría más violencia. ¡No te ves mal! ¡No te ves mal! ¡No estoy impresionado! ¡Aquí me está dando sed! ¡Send de sangre! ¡Un Karagor! ¡No hay Karagor para ti! ¡Hora de matar! ¡No te ves mal! ¡Muere, gusaka! ¡No! ¡No! ¿Crees que unas pequeñas quemaduras los detendrán? ¡Grita! ¡No te ves mal! ¡No te ves mal! ¡No te ves mal! Y ser atacado por un arquero, masacrado por un carago, secuestrado por un draco. Ah, sí. ¿Crees que acabarás conmigo? Si estás ansioso por morir, yo te ayudo. No parece ser alguien que pudiera derrotar a un cachorro de Caragor. ¡Eres un Caragor! Espero que seas estancioso. ¡Delicioso! ¡Los muertos te recibes! ¡Un Caragor suelto! ¿A dónde crees que vas? ¡Los muertos! ¡Está en mis manos! ¡Jamás me atrapan con mi vida! ¡Los muertos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!